Hola Ika, ¿cómo andás? Bueno, contanos un poco cómo es el preparativo del último día de descanso ya para estar arrancando mañana la carrera de los Icdai. Bueno, la verdad que ha sido una semana dura caminando todos los especiales. Se hizo largo, pero ya más o menos, ya lo tenemos cocinado, nos falta caminar el último día que el cross. Y bueno, ya estoy un poco ansioso por largar, van a ser una carrera muy dura, pero bueno, con todas las expectativas del mundo. Bueno, ¿y a quién querés saludar? Bueno, siempre saludar a mi familia, a mi familia, a mi sponsor que siempre están ahí. Y bueno, ahora estamos esperando a mi hermano que venga ya para la carrera, que él siempre es un pilar fuerte en todas las carreras, me ayuda en todo. Gran parte de la asistencia que tenés. Muy gran parte de la asistencia. De todos los años. Y bueno, la carrera va a ser dura. Yo creo que voy a tener que usar mucho la cabeza para no ir de abajo. Y bueno, y con el físico estamos bien, gracias a Pablo Caballaro. Que bueno, estuvimos entrenando muy fuerte estos dos meses más que todo, igual que todo el año. Así que bueno, espero que salga todo como está pensado. Y bueno, saludos a todos. Bueno, iremos dando todos los días el party. Nos vemos. Nos vemos.